Nosotros esperábamos realmente que la justicia se despertara y empezara a tomar cartas en el asunto, y que por una vez en la Argentina el que las hace, las pague. Creo que necesitamos ejemplos los argentinos de este tipo de cosas. La política no es para hacer plata, la política es para servir a los demás, la política es para quienes pensamos que tenemos que de alguna manera devolverle algo a la sociedad de lo que nos dio. Si quieren hacer plata, que se dediquen al sector empresario. Creo que tenemos que empezar a poner un punto de inflexión en nuestra historia como dirigente.